¡Suscríbete al canal! 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 A todos, voy a poner una mina aquí Porque aquí siempre se reúnen Este es zombie bugueado Aquí viene este men Oh, no, no lo vi venir, güey, no lo vi venir Creí que el señor pollo estaba vivo Me equivoqué El señor pollo no estaba vivo, ok Pumba Eh, güey, hay una estrategia Gente, pero esta realmente pues no la recomiendo Solamente para la gente que quiera dejar su Participación en los torneos Porque estos torneos de oro Si me entienden, se Se podrían decir que para qué haces esas cosas Si tú quieres dejar un récord Disque decente, o mínimo para Para que Bueno, pues para que digan que participaste Tráete las Tráete las torretas automáticas y tráete a los A los pollo cops, ¿sí? Tráete a los pollo cops porque eso asegurará Que tú tengas una buena puntuación Por lo menos poquita como para que te den un premio, ¿no? O sea No sé si me voy a entender Te voy a morir la verga, pendejo No mames, Mauricio No mames Por favor Deja de mamar Eso Hay una caja y no la había visto, güey Eso explica por qué estaba tan hardcore esto A ver, papeto A ver qué está pasando Es en serio, güey Es en serio, güey Qué mamada, güey En serio, qué mamada Pero por lo que puedo ver No hay tanta gente jugando ¿Sí? Y tenemos todavía unos Veintinueve minutos Antes de que se acabe esto Así es que Vamos a hacer otro intento ¿Sí? Vamos a hacer otro intento Pero de puntos fáciles, gente ¿Qué significa? Que les voy a enseñar la estrategia que yo utilizo Así es, gente El dog les va a dar una estrategia ¿Sí? La estrategia que yo utilizo Para cuando no tengo ganas de jugar Pero quiero dejar mi participación ¿Sí? Porque mucha gente pide más consejos Y otras cosas inútiles De mis tutoriales Que es básicamente, gente Es agarrar los pollocops Y agarrar las torretas ¿Sí? Con esto aseguras Que vas a Hijo de tu puta madre Es neta Es neta, güey No, no quiero tu mierda, Madfinger No, no quiero No, no, no Gracias Puta publicidad de mierda Y luego me vende la cuerno de chivo Cuando ya la tengo ¿Sí? Muy bien Segundo intento Segundo intento ¿Sí? Esto lo hice, gente Nada más porque quería calentar Pero bueno Ahora sí vamos a adentrar ¿Cómo les explico, gente? Miren Con esta build Por decir así De items Te vas a hacer más ataque ¿No? Comúnmente lo que intentas Es sobrevivir todo lo que puedas Pero en este tipo de build Es diferente Aquí juegas más agresivo Mientras estás moviendo Los pollos y las torretas Están matando zombies Eso significa que cada tiempo que pasa Estás ganando puntuación ¿Sí? Ahorita que solamente podemos llevar la coache Que nos van a agarrar recargando O algo así Nos conviene estarnos moviendo bastante Hay que movernos mucho ¿Sí? Y nuestras torretas Y nuestros pollos Nos van a proteger bastante Como consecuencia No tendremos fuerza explosiva Lo cual va a ser difícil Sí Pero con un poco de suerte Que tengas Uy, que rico En fin Con esto de las build Gente La alarma que cuerpo a cuerpo Puede ser la que ustedes quieran Pásense la primera y la segunda ronda Con armas de cuerpo a cuerpo Intenten que no los golpeen Para que pues Meh ¿No? Pueden pasarse la primera y la segunda ronda Con armas de cuerpo a cuerpo O Hagan que caigan en las trampas ¿Sí? Hagan que caigan en las trampas Para ahorrar municiones En caso de que traigas una sierra O la tritura cerebro ¿No? Creo que hacen falta Más armas de cuerpo a cuerpo Que tengan gasolina No sé Chance a lo mejor Madfinger meta una ¿No? Aunque no tengo idea De cuál podría ser Un arma Un arma que consumiera gasolina Estaría buena ¿No? Ya que tenemos nada más dos ¿Sí? Entonces Ahí como pueden ver Ya juntamos los primeros 500 puntos facilitos En la primera ronda Sin hacer Gastadero de municiones Sin hacer ese tipo de cosas ¿No? Entonces vamos a Continuar con nuestra Con nuestra De esta Creo que con este Del constructor Vamos a aprovechar La trampa ¿Sí? Vamos a aprovechar La trampa Después de la ronda 3 Ya empiezan A utilizar Lo que vendría siendo Los pollos Y las torretas ¿Sí? Déjenme decirles Que las torretas Duran menos Que los pollos ¿Sí? Así es que estén Pendientes a que siempre Tienen que estar cambiando Constantemente las trampas Las trampas Me refiero a los aditamentos ¿No? A las torretas A los pollos ¿Sí? Estén pendientes siempre Cuando deben cambiarlas Porque en algún momento Van a explotar Y te pueden Pues cagar la partida Porque tú crees Que te están protegiendo Pero realmente Ya se murieron ¿No? Ahora sí Después de esta ronda Es cuando comienza Lo bueno Este güey Viene con una Pinche hueva Como que no quería Venir a trabajar Hoy el verga Pobrecito el zombie ¿Sí? Entonces Mi lugar para campear Favorito es aquí ¿Sí? Es aquí Ponen una torreta Mirando hacia acá Y ponen Ponen un pollo De estos Espérate voy a poner Matrix Porque Porque No sé Tengo miedo ¿Ok? Pongamos al pollo Aquí Da igual los pollos ¿No? Pero la torreta Mirando para este lado Y esta torreta Mirando para este lado ¿Sí? Así los Así las torretas Empiezan mirando Hacia distancia ¿Cómo les explico O sea Si los zombies salen Por aquí Una torreta Los está viendo Si salen Por la otra Pasada Un zombie Los está mirando No sé si Se me va a entender ¿Sí? ¿Qué es? Pero hay daños Esto está rico Esto está rico Muy muy rico Vamos a agarrar esto Háganse para allá Pinche cholos Triple kill Bien Y como pueden ver Nosotros no hicimos nada Y el gordo Ya se murió ¿Sí? Tienen que entender Gente Que esta es una build De poca duración Porque como Estás utilizando Todos los ítems De un jalón Se te van a acabar Tarde o temprano Pero te vas a hacer Unos buenos puntos ¿No? Esta es una estrategia Que yo utilizo Cuando no tengo Nada de jugar Pero quiero hacer puntos ¿Sí? O sea Esta torreta Mirando para allá Y esta torreta Mirando para allá Si estamos muy cubiertos Para todo lo que nos venga Por aquí ¿Sí? Muy bien Ya ven Ningún zombie Se nos puede acercar Ninguno Estamos bien protegidos Estamos bien protegidos Asegúrense De ponernos las torretas Siempre en el orden Que les dije Una apuntando para allá Y otra apuntando Para el otro lado ¿Sí? Por favor ¿Por qué le van a decir? No mames No funciona ¿Pero dónde las pusiste? Pendejo Obviamente hay mejores lugares Para campear Pero yo prefiero ese Porque está la caja de municiones ahí ¿No? O sea También tienen que ver eso Vamos a abrir esto Muy bien Ahora vamos a ir por la cajini La cajini misteriosini Quítese la verga Perre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aumento de puntos? Esto está rico Muy bien Ahora vamos a Creo que vamos a tener que Echar una matrix En cualquier momento ¿Sí? Que se me ha Pauseado el Death Trigger ¿Qué pedo? Estoy más la que de costumbre Porque tengo abierto el Skype Es que estoy esperando un mensaje ahí De un colega Vamos a poner una torreta Mirando para acá ¿Sí? Vamos a echar una matrix Y vamos a sacar este pollo En putiza Porque se me acaba de terminar ¿Sí? O sea Como les digo Tienen que estar preparados ¿Sí? Preparados Si no te están cubriendo los pollos Las torretas Te están cubriendo Si esta es una build Bastante fuerte Para la Para el combate rápido ¿Sí? Pero recuerden Como les digo Pues tiene poca duración Entonces aprovechemos Que nos dejan bastantes municiones tiradas Para reponer nuestras Nuestra coach Nuestra coach de putos Y se están haciendo bola Todos aquí Esto no es chido Háganse para allá Mauricio No te bugues Papito Ahorita vamos a ir por la caja Primero vamos a activar este Vamos a activar este Como les digo Les estoy enseñando Los lugares perfectos Para campear ¿No? Porque como les digo El que campea gana ¿No? El que campea gana Hola señor Case pancerudo De hecho estoy pensando Que Bueno Estaba pensando En hacer un video Después obviamente Sobre las teorías Más increíbles De The Trigger ¿No? Porque hay muchas Muchas teorías Que me gustaría traer al canal Pero wow Son excelentes teorías Y una teoría Dice que el pancer Y el kamikaze Podrían ser el mismo zombie ¿Sí? Y eso está chido O sea Porque incluso te lo Incluso te lo Te lo dan como Con pruebitas Y mamadas Así güey Esos gringos Son unos loquillos ¿No? Hoy Es hijo de la reputísima Rebomba madre Ven para acá A ver que te hago La matrix Va a poner aquí Va a poner un pollo Va a poner otro pollo Va a poner una torreta Mirando para allá Como pueden ver güey Si te sigues moviendo No te va a pasar nada ¿No? O sea Te tienes que estar moviendo Los pollos y las torretas Te están ayudando bastante Te quitan casi El 80% De los zombies Dejándote con 2 3 zombies Encima de ti Pero o sea A eso A tener 40 mil zombies Atrás de ti Yo creo que pues Prefieres Estarte chingando a 3 ¿No? Aumento de puntos Güey Esto me encanta ¿Sí? Porque ahora si Vamos a comenzar Como veo que nadie Tiene la coache O los que tienen la coache No están jugando Hay que aprovechar el bug Y si pueden ver Que los zombies Les gusta corretear pollos No nada más tiene que ser El kamikaze ¿No? Loquean Los zombies loquean O sea Mira, mira, mira Muere, muere, muere Perro Vamos a reparar esto Vamos a reparar esto En chinga Aléjense de las ventanas Porque ya saben Que los zombies se buguean Y te rompen la madre No me No, 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 no No, 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 no Ya me curé Ya me curé Ah Bueno, pero ustedes Entienden, gente ¿En qué lugar quedé, güey? ¿En qué lugar quedé? En el 400, güey Eso está bien ¿Sí? Mac Jordan, güey Está en el 28000 Bueno Está chido Estuvo bien Estuvo bien el intento Espero que les haya gustado Mi intento culero Y hayan aprendido No sé Poquito sobre la sabiduría De hacer puntos rápidos Como lo acabo de hacer ahorita Y pues nada, gente Aunque Aunque me estuve muriendo Porque se me estaba Paseando el juego Déjenme decirles que Pues Pues meh Y espero que les haya gustado El video Cuídense No se olviden bañarse Se lo lavan Y nos vemos Cuando me den ganas De subir el video Saludos a todos Espera Espera Me caga Me caga Espera Espera Y ya está.